Lo que sorprende a más de uno o más de una. Hoy hemos venido a casa Arturo en Gines porque nos han chivado que Toño y Moreno va a estar por aquí comiendo. Vamos a hacerle una de las nuestras, ¿no? Venid, venid. ¿Tenemos ahí? No, pero es que a lo menos... ¿Qué pasa? Encantado. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Lo tienes trabajando o qué? Aquí ha venido una temporadita. Pero voy a la calle. Encantada. Encantada. Y el cocinero que me ha dicho que ha triunfado por Amérito y todo. Bueno, a triunfar, sí, estamos en Le Fine Cooking, que es una especie de gastrobar para llevar comida a domicilio y eso. Y nada, no sé, a ver, a triunfar. Es un equipo muy grande, pero yo estoy muy contento. ¿Cómo se come esto? Eso os iba a explicar. ¿A qué hago? Son esto. Son huevos de chocos, es como los preparamos allí en Florida. Pero no, Toño, sino tiene que ser así. Anda, mira, a lo ancho. Claro. ¿Por qué? Porque el nervio del choco va por ahí, si haces así, no lo partes. Me lo acabo de cargar. Son pequeñas tonterías, pero para el sabor. Está bueno. Buenísimo. Y esto se acompaña, que hay gente que no le gusta, puede parecer un poquito raro, con esto, que son grillitos, ¿vale? Os dejo por aquí una cuchara, queda perfecto en la salsa, le echáis salsa y lo probáis. Vale. Vale, son, llevan como un retoque de mostaza y... Espero que lleve algo, que no sepa grillos, porque no nos vamos a hacer asco a nada. ¿Parecen fritas muy fritas? Qué arte, ¿no? Lo que es la sugestión. Yo pienso que son grillos y me la estás dando algo. ¿Qué tal, cómo está eso? Buenísimo. ¿Buenísimo todo? Me he dicho... ¿Has gustado el choco? Muchísimo. Lo hacemos mucho allí en Florida. Vamos, no sé si habéis visto la cuenta de Instagram. Sí, sí. ¿Me ha dicho Teresa que habéis dicho alguno saltamonte o algo? No, que me dice yo digo... No, saltamonte no salió. ¿Cómo estaba eso? Buenísimo. Pero bueno... Buenísimo. Bueno. Ay, Fabi, cuando te va a enterar, ¿eh? A ver, no, bueno, tú no lo habías contado y hemos visto que es verdad, lo que no sabía que te estaban grabando. Claro. Claro, eso me pasa por hacer un programa como Gente Maravillosa. Claro, para dar un poquito de tu propia medicina. Oye, pero que te sentís con el derecho de grabarme, claro. Bueno, oye... ¿Qué sabía los grillos? ¿Cómo estaba ahí? Pues mira, os voy a decir una cosa. Él es un cocinero maravilloso, no voy a decir... Los grillos sabían... No sabían a grillos. Yo no sé cómo saben los grillos, pero estaba bueno. Lo que pasa es que te metes eso en la boca... Tostaíto, tostaíto. Tostaíto. Y tú piensas, es un grillo... Exacto. O sea, es como una cucaracha, es un grillo. Yo no puedo ni... Cuando están vivos en el verano, yo no lo puedo, yo lo veo y yo no puedo ni mirarlo. Entonces me costó. Yo pensé que ahí se había acabado la cosa. No, la cosa sigue. La cosa sigue, yo he de reconocer que en este momento, mi momento favorito es el choco así, no, el choco a lo ancho por el nervio. Y tú, a mí, a ti. De Sanlúcar de Barrameda. A ti, de Sanlúcar de Barrameda, a aprender a cortar choco por el nervio. ¿Tú sabes que yo te saco una coplilla, Toñi? Que dice, querida Toñi Moreno, tienes que saber una cosa. Has picado en el anzuelo de una manera maravillosa. Te has creído toda la historia que te contó nuestro chef. Pero con cuánto cariño y con cuánto arte, más buena gente no puede ser. Pues como dice la gran Toñi Moreno, hay más. Y ella siempre dice la verdad. Mira, mira, mira. Vamos a verlo. ¿Cómo habéis visto los grillos? Un triquísimo. Me ha costado que entrara. ¿Qué distrae? Un buenísimo sabor. Mentira. Claro que ha sacado un grillito. No, tú me has visto repetir. No, no traes saltamontes. Ahora igual te traes. La carne está al punto menos. Si queréis que os la haga un poquito más o... ¿Por mí? No, no, está perfecto. ¿Y os he hecho unos saltamontecitos? Eso sí se ve que es un saltamonte. Ya, pero no puedo. Es superior. Le veo la cabeza, le veo todo. Sí, son estos. ¿Michitos qué hay ahí? Son saltamontes pasados a la sartén. Toñi, que viene el avión. ¡Ay, qué bueno! Más chicas. No piensen los saborea, Toñi. Saborea, está bueno. Dime la verdad. Saborea, la verdad que sí. Está como bien, está bueno. Le da el punto crocante, en vez de echarle una patatita, de esta crujientita, eso, pues tenemos. Está bueno de sabor. Lo que pasa es que a mí, sé que es un saltamonte. Entonces, como sé que es un saltamonte... A mí me está dando la comida al tío de esto. No, que suena maravilloso. Pero es que no me ha dado opción. Sí, hija, me la ha metido con la mamá. Él está vendiendo esto porque él dice dentro de 20 años vamos a comer esto porque no hay otra cosa en el planeta. Vamos a empezar. Pero bueno, es que yo tengo que cambiar mucho la cabeza. Me está dando la comida el tío este. Es que era mi día libre. Vamos a ver, Toñi. Yo que soy un poco hipocondríaco y demás, tú dices aquí que dentro de 20 años vamos a comer esto porque no va a quedar nada más. Tan mal nos ve, el planeta va tan mal. Es que yo leo mucho y dicen que los insectos van a ser un alimento, bueno, tiene muchas proteínas, muchos nutrientes, entonces, que va a ser el alimento del futuro. Pero tenemos que cambiar la mentalidad. Yo te digo que es una cuestión de cultura, no es otra cosa. También te digo, tuvimos suerte de que, bueno, tuvisteis suerte de que los grillos los puso tostaditos, también que lo podía haber puesto. Pero mira, yo los grillos viene a que te aparece y te dice Toñi, Toñi, ¿adivinan qué mano tengo el saltamonte? Yo no solo vivo, él me lo trajo rebozadito, estupendamente, como si fuera una gamba, bueno, una gamba, que es una gamba. Sí, claro, claro. Me lo trajo rebozadito y yo le dije, él estoy viendo las alas y... La cabeza. Te hizo el avión. Es que me lo comí porque me daba puro, porque echaba el... Es que el avioncito no se puede echar. Es que es muy guapo. Pero por lo menos voló por él y tú imagínate que viene el insecto volando. Eso es feo. Tú recuerdas, esto es como un menú. Hemos visto ya el primer plato, el segundo plato, vamos por el postre, ¿no? ¿Por el postre? Bueno, el postre fue. ¿A qué tiene el postre? ¿A qué tiene el postre? El postre fue. Ya está. Quiero un postre, tío. Yo quiero tartar a la abuela. Te tengo. Traigo unas cositas, ahora explico. Normalmente esto se come con las mellas y traje eso, pero como ya te he dicho, nosotros le damos un toque crocante. Solemos usar gusanos, ¿vale? Entonces, ahora lo he traído. Ay, me quiero comer. Huelelo, huelelo. Toñi, huelelo. Huele muy bien. Huele bien. Pero si abro los ojos es un gusano. Lo hemos pasado un poquito, mira. Huelelo. Si lo mueles, es otro rollo. La cuchara se inventó como tal para cogerla así. De hecho, si veis, tiene una forma del pulgar, porque creéis que es así. Para comer así. ¿Qué está moda con OK Green? Dependido del río. Tarta de la abuela con gusanos. Ahí está. ¿Así? Así. ¿Y tendrías que cogerlo por ahí? Sí, sí. Vale. Este era mi día libre. Es que consiga que usted la tiene. Mientras toda la gente queréis un poquito, la idea de que se coma así es porque no sabe tanto metal. Pero este hombre está de paso y malo. Sí, hombre. Me ha hecho como era así. Porque la cuchara cuando se inventó, eso tiene una forma del pulgar. Te estamos echando de menos porque tú no sabes lo que nos está mordiendo. Teresa ha traído un cocinero buenísimo, estoy creciendo, que cocina con insectos, ¿verdad? Desde que hemos arrancado, lo que hemos comido son... Grillo, sacramonte, gusanos, o sea, a todos los platos, a todos los platos. Está metido un insecto. Yo estoy llamargarita en mi día libre. ¿A la abuela? ¿A la puesta gusano? A la tarta, a la abuela, a la tarta, a la abuela. La puesta gusano. Es una semana que Dios se descarga al negocio. Toda mi vida viendo las cámaras ocultas de gente maravillosa y hoy le echo una cámara oculta a la más maravillosa. ¡Te presentamos a los alumnos, compañeros! ¡No soy compañero, compañero! De este pisito, que es bueno, que es bueno. No soy casa, pasa, pasa. Te lo prometo, es que yo me daba un apuro, le veía esa cara tan bonita que tenía, digo, ¿cómo le voy a decir? No, no. Fíjate, me dijeron, tiene no sé cuántos seguidores, un millón de seguidores, yo le veía y decía, bueno, tiene esta página. Es que es verdad. Es que la página también... Era fake. Era fake. Perdona, es lo fake como él. Tenemos otra copla para ti, Toñi. Venga, vamos. ¿Tenemos otra coplilla para ti? Sí, tenemos otra copla para ti. Sí, es verdad, verdad. Venga, la tiramos. A veces somos capaces, vecino. Venga, a veces somos capaces. ¡Eh! Esto es así primero porque es como movidito. ¡Ah, verdad! Dice la Toñi Moreno que los grillos no están buenos, el secreto es no pensarlo. Saltamontes y gusanos, ella comienza a dos manos, esto es para analizarlo. Cuando creen que nada más carne, porque se ha jatado de carne, va y se tire una tarta de la abuela. Y nuestro cheque muselé, esto le ha hecho un poco de insectos, lo hace asco porque es la tarta abuela. Y la va a comer, y la va a explicar, y está buena. ¡Ah, te de comer! ¿Qué? ¿De qué? Deje de tu, deje de este, de un ojo. Echa un puñal de grillo y está altamontes también. ¡Ah, te de comer! ¡Qué de comer! Pero, qué buen símil. Con la comida, Toñi, tú te la has comido y era la broma. ¡Te la has tragado! ¡Na, na, 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 na! ¡Te la has tragado! ¡Na, na, 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 na! ¡Te la has comido bien! Sí. Lleva una cuanta. Toñi, eres una persona ¡No! ¡No! Me lo voy a llevar a casa de Turo allí y lo voy a poner allí para que no se lo merezca. Para que lo ponga en Teresa. Y me lo habéis dado en mi único día libre, que ese día yo como lo que me da la gana. ¡Claro! Y ahora has abierto un nuevo campo. Bueno, yo me voy y... ¿No? ¿Dónde vas? Sí, obviamente, tengo que ir mucho rato aquí y te aconsejo una cosita, Toñi. No, no, no. Te esperas, te esperas, te esperas. Vale, vale, vale. Te esperas, que no es hora de irte. Solo te aconsejo una cosita. Es temprano. En boca cerrada no entran moscas. ¡Ni Grillo! ¡Ni Grillo! ¡Ni Santamonte! Es que... A los finalistas, ¿no? Sí, ¿no? Venga, venga. Sí.